Linta estaba la tarde que la vi de el patio de su rancho acomodando y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa ni ella ni yo ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana amor que está oculto en los adobes, de su rancho paterno tan sencillo y en la corteza del ombud del patio, escrito con la punta del cuchillo me di vuelta pisando dispacito, como quien desconfea de una trampa envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa no sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a riendas sueltas con todos los recuerdos y emociones que las listas del poncho saqué envueltas linda estaba la tarde que la vide, el patio de su rancho acomodando lo tarde que aunque guapo me sentía, no pude hablar y me quedé temblando